Hace algunas horas la famosa actriz de Televisa Erika Buenfil aprovechó las redes sociales para burlarse y enviar un recadito a Inés Gómez Mons quien cuenta con una orden de aprehensión en México por diversos delitos. Desde hace unos días se reveló que la conductora y su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga están ligados al caso Querubines y son acusados de peculado malversación de fondos, delincuencia organizada y operaciones con recaudos de procedencia ilícita que ascienden a los 3 mil millones de pesos, unos 150 millones de dólares. Ante esta delicada situación Buenfil no perdió la oportunidad de recordar todo el daño que le hizo Gómez Mons en el 2018 mientras aún trabajaba para el programa de Patty Chapoy ventaneando. La conocida reina del TikTok comentó una publicación en donde se mostraba el vídeo donde Inés revela totalmente en vivo que Erika había tenido un amorío con Ernesto Cedillo Jr. y que su hijo Nicolás era producto de ello. El hijo de Erika Buenfil Nicolás es el hijo de Ernesto Cedillo Jr. reveló la conductora de espectáculos hace 13 años. Ahora la protagonista de Vencer el pasado relató que ella no hizo nada malo al tener un hijo con este personaje de la política. Sin embargo, ella está huyendo de México y ni siquiera ha dado la cara. Mi hijo es de Ernesto, pero ella, esta prófuga, creyó que me hacía daño. Solo se adelantó sin derecho de hablar. Allá donde anda. Se burló Buenfil. Los internautas de inmediato dejaron su opinión sobre lo cruel que fue Inés con Erika y así la destrozaron. Y se le ve en la cara el gusto de decir la verdad. Pinche arpía. El mundo da muchas vueltas. Karma. Inés está pagando el karma.